Llega la líder del movimiento femenino urbano más importante del momento Carol G por primera vez en Calgary Por primera vez en Calgary Carol G Un concierto unstoppable Jueves 12 de abril en el Palace Theatre desde las 7 de la noche Un evento para todas las edades Tickets en preventa 65 plus tax y 75 plus tax el día del concierto Tus entradas ya a la venta online en www.jokerentertainment.ca Carol G en Calgary este 12 de abril Unstoppable World Tour Presenta Joker Entertainment Líder en conciertos